A llano cuando era llano Se acabaron los caballos, también las y marroneras Los llaneros y a caballos, si di a caballos, muy pocos los que quedan Los llaneros y a caballos, si di a caballos, muy pocos los que quedan Había uno que en un día, había uno que en un día No le calla un lazo al vuelo Había uno que en un día, había uno que en un día No le calla un lazo al vuelo Habían unos que aportaban, sí que aportaban a su mismo compañero Habían unos que aportaban, sí que aportaban a su mismo compañero En la tarde media cabeza, en la tarde media cabeza, al toro que les partiera En la tarde media cabeza, en la tarde media cabeza, al toro que les partiera Habían tan buenos ginetes, buenos ginetes, que hasta montaban en pelo Habían tan buenos ginetes, buenos ginetes, que hasta montaban en pelo Y sin temor a la muerte, sin temor a la muerte, la doma era su desvelo Y sin temor a la muerte, sin temor a la muerte, la doma era su desvelo